Estamos iniciando el mes de mayo, día primero celebramos a San José Obrero, día del trabajo, día de todos aquellos que en distintos oficios colaboran para el sostenimiento de su familia, para el bien de la sociedad. El día tres, especialmente en la Santa Cruz, celebramos a los trabajadores de la construcción. El trabajo tiene una dignidad enorme, nos hace colaboradores de la obra de Dios, perfeccionando este mundo que Él puso en nuestras manos. No es sólo el aspecto económico lo que le da valor al trabajo humano, sino sobre todo el sentirnos útiles para colaborar en beneficio de nuestros hermanos, para hacer un mundo más productivo, más justo, en donde respetando la obra de Dios, nosotros hacemos realmente de esta casa, porque eso es el universo, un hogar fraterno. A todos los trabajadores les deseo éxito en su labor y a quienes tienen responsabilidades en el orden público, pues que promuevan la dignidad de los trabajadores. Felicidad a todos, salud de alma y cuerpo.